Buenas tardes a todos y todas, a todas y todos, en el orden que prefieran. Les damos una cálida bienvenida a esta actividad que estamos organizando entre tres comisiones de género de la Universidad de la República, de las Facultades de Ingeniería, Ciencias, Ciencias, Química, que vamos a estar trabajando dentro de la búsqueda de una universidad más igualitaria, cuáles son los desafíos actuales en temas de STEM. Para contarles rápidamente cómo vamos a proceder, tenemos planificado abrir con tres presentaciones breves como disparador. Tenemos tres expositoras, Paola Paniza, que va a estar representando a las tres comisiones con datos que hemos recolectado de situaciones de brecha de género en las tres facultades. Va a ser breve, tenemos previsto entre 12 y 15 minutos máximo por cada exposición. Después continúa Victoria Spasandín, que va a presentarnos sobre una mirada ya más amplia a toda la Universidad de la República, cuál es la situación. Y para finalizar, tenemos a María Goñi, que nos va a presentar datos de STEM en lo que fue el trabajo que se realizó en el contexto de SAGA en la Mesa Interinstitucional de Mujer en Ciencia y Tecnología. Una vez que finalicemos con las presentaciones, queda abierto para hacer preguntas y tener un intercambio. Y también el que sienta que tiene alguna consulta para hacer mientras se van desarrollando las charlas, lo puede dejar en el chat, pero por eso les pedíamos que estén identificados. Y en la parte que haya interactividad con voz, les vamos a pedir primero que tengan silenciados sus micrófonos hasta el momento de darles la palabra y que la soliciten con la mano azul que vieron que está en la lista de participantes y la desarrollan. Allí hay una manito para pedir la palabra azul. Vamos a estar usándola para ir anotándolo. Bueno, he hecho este acto protocolar, si se quiere, de bienvenida. Ya le damos la palabra entonces a Paola para que presente los primeros datos y resultados. Bueno, muchas gracias, Laura. Como bien dijo Laura, bueno, creo que pongo la presentación. ¿Todo se ve bien ahí, Laura? Sí, se ve bien. Gracias. Bueno, como bien dijo Laura, yo les voy a presentar en realidad algunas realidades, o sea, la situación actual de lo que es el área STEM, de la UDELAR, o al menos nuestros tres servicios, ¿verdad? Que son Facultad de Ciencias, Facultad de Ingeniería y Facultad de Química. Algunas acciones que se han realizado y también cuáles son, quería reflexionar un poco sobre los desafíos que tenemos a futuro. Este encuentro de hoy y bueno, y mi charla esta, es como la primera cosa que hacemos en conjunto en las tres comisiones y realmente yo estoy muy contenta de que podamos empezar a trabajar en conjunto porque tenemos muchas cosas en común y muchas cosas que podemos desarrollar juntos. Entonces, bueno, esto realmente me parece un paso importante. Entonces, bueno, les voy a contar un poquito. ¿Saben qué? ¿Dónde está? Ahí, ahí. Nuestros tres servicios de la UDELAR, que pertenecen al área STEM, son la Facultad de Química, la Facultad de Ciencias y la Facultad de Ingeniería. Estos son los servicios que están involucrados en esta charla. Yo formo parte de la Comisión de Género de la Facultad de Química, vengo de la Facultad de Química, soy docente de la Facultad de Química y en la Facultad de Química tenemos una situación particular que somos un 70% de mujeres. Tanto los docentes, los estudiantes, como el funcionariado, más o menos estamos en ese número, un 68, 69, pero estamos en esos porcentajes. En un ambiente con tantas mujeres, ¿verdad?, donde hay mucha interacción entre mujeres, donde estamos siempre en contacto, ser mujer debería ser en principio una ventaja. Eso es lo que uno pensaría. En los otros servicios, en Facultad de Ciencias, por ejemplo, el número de mujeres, la porcentaje de mujeres está cerca del 50%, ¿verdad?, entre 45 y 50%. Puse números redondos también para que sea un poco más fácil de comparar, pero está muy cercano al 50%. Y en la Facultad de Ingeniería se da la situación opuesta al científico, es un 25% de mujeres contra un 75% de hombres. Entonces, tenemos tres realidades bastante distintas si vemos estos números, ¿verdad? ¿Cómo se refleja esto en, digamos, en la equidad de género en cada caso? ¿Cómo se refleja esto en el resultado para las mujeres? Entonces, vamos a hablar un poquito primero de la punta del iceberg, digamos, esto como la punta del iceberg, no jamás, las decanas. ¿Qué pasa con los decanatos en las distintas facultades, verdad? Increíblemente, la primera facultad que tuvo una decana mujer fue Ingeniería, fue la decana María Simón, que estuvo en dos periodos entre el 98 y el 2005, y es, además, la actual decana de la Facultad de Ingeniería desde el 2015. La Facultad de Química, por su lado, tuvo su primer decana en el 2014, la doctora María Torre, bueno, entre el 2014 y el 2018. Y la Facultad de Ciencias tuvo a su primer decana en el 2018, que es la doctora Mónica Máez, que es la actual decana también de la Facultad de Ciencias. O sea, existen mujeres que se han ganado este espacio, que han sido reconocidas y que llegaron a ser decanas de estas facultades. Sin embargo, lo que podemos ver es que en el periodo de tiempo desde que las facultades fueron creadas, en realidad, tenemos 203 años de decanatos masculinos versus 20 años de decanatos femeninos. Esto quiere decir que todavía estamos muy lejos de la igualdad. Si bien, bueno, obviamente hubo algunos años en que las mujeres quizás estaban en una posición que no era posible, que llegaran a ninguna posición de poder dentro de la universidad, quizás hay que ver que todavía recién ha sido una decana en cada facultad, ¿verdad? Quizás en Ingeniería y en Ciencias esto se pueda justificar de alguna manera, la ciencias es una facultad relativamente nueva, o sea que en realidad pesa más, digamos, los años de decanas mujeres, pero en química definitivamente es injustificable. Así que con un 70% de mujeres que hayamos tenido una sola decana, creo que es algo en lo que hay que trabajar. Pero bueno, como les dije antes, esto simplemente es la punta del aire, ¿verdad? Los decanos son personas, digamos, son pocas personas de las que llegan a ser decanos, y pueden ser casos particulares. Bueno, entonces vamos a ver un poco qué pasa con el resto del cuerpo docente, cuál es la situación de todo el cuerpo docente en las distintas facultades. Como ven, en los tres servicios, bueno, estas gráficas representan las mujeres y los hombres, ¿verdad? El porcentaje de mujeres y hombres por grado, dividido por grado. Las barras violetas son las mujeres, el porcentaje de mujeres. Y las barras naranjas es el porcentaje de hombres. Como ven, la distribución de hombres y mujeres en los distintos servicios es muy distinta, al punto que cuando quise ponerlos todo a punto fue imposible, porque se veía cualquier cosa, pero se puede ver así por separado bien la distribución de hombres y mujeres en cada caso. Sin embargo, a pesar de esta distribución tan distinta, hay algo que es común a los tres servicios. Y esto es que a medida que aumentamos en el grado, el porcentaje de hombres aumenta y el porcentaje de mujeres disminuye. Incluso en química. Así que tenemos un 70% de mujeres. O sea que esto es algo que es transversal a toda la universidad y después no voy a adelantar la charla de Victoria, pero lo van a ver después también, que esto sucede en muchos lugares más. Esto siempre está bastante generalizado. Y no solo en la UDELAR y no solo en el ámbito público, pasa en todos lados. Lo peor de esto, lo peor de estas gráficas, es que además de los números proporcionados por personales, si uno mira, por ejemplo, el Shoah del 2019, estas situaciones se empeoran. O sea, el Shoah sigue esta misma tendencia. Creo que en ciencias nada más los grados 5 van a aumentar, las mujeres han logrado 5, pero en ingeniería y en química el Shoah empeora esto, digamos, y hace que esto continúe. Entonces, tenemos el problema en la UDELAR, o por lo menos en nuestros tres servicios, de lo que se llama segregación vertical, ¿verdad? Esto que les mostraba en las gráficas anteriores. Que se les llama segregación vertical. O, bueno, también techo de cristal, ¿verdad? Esas barreras invisibles que tienen las mujeres para llegar hasta los grados más altos. Entonces, vamos a tratar de pensar un poquito cuáles son los motivos de esta segregación vertical. Estoy segura que a todos se les ocurren muchísimos motivos, pero para basarnos en algo que fue estudiado, quería contarles un poquito que en el 2019 hubo un trabajo muy interesante de Buckstein y Gandelman, donde estudiaron el ingreso al SNI. El SNI, ¿verdad? Estamos los investigadores, que muchos, la mayoría de los docentes de nuestros servicios estamos en el SNI. Y lo que detectaron estos investigadores fue que existe un sesgo de género en el SNI. Es comprobable. Vieron que para el ingreso al SNI, las mujeres tienen 7,1 más probabilidades de ser rechazadas. Y que, además, esto se agrava cuando aumenta el nivel en el SNI. O sea, que en el grado, en el nivel 1 no es tan grave con el candidato, pero después en el nivel 2 y en el nivel 3 es peor el problema. Lo cual se parece mucho a estas gráficas que estábamos viendo antes. Entonces, ¿a qué se debe esto? Una parte de este sesgo, ellos vieron que se explicaba por diferencias objetivas en los méritos. O sea, que mirando los méritos, se podía ver que había ciertas diferencias. Un 2,1% no se explicaba por características observables. O sea, que solo depende del juicio, digamos, de lo que vieron los evaluadores, de lo que percibieron, se sintieron, o se les ocurre en ese momento. Entonces, un poco para llevarlo a la segregación vertical que nosotros observamos en nuestros servicios, podemos decir también que en parte puede ser que las mujeres presenten menos méritos y hay otras causas que no sabemos muy bien de dónde pueden venir, pero pensando un poco en voz alta, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de que las mujeres tienen menos méritos, ¿por qué tienen menos méritos? ¿Qué estamos diciendo ahí? ¿Qué es lo que está pasando en ese sentido? Entonces, por un lado, las mujeres tienen mayor carga de trabajo no remunerado, y esto es algo que está ampliamente comprobado, hay muchos trabajos ahí, pero hay muchos trabajos que demuestran esto. Está el problema de compaginar la maternidad con el trabajo, que no siempre es fácil, que siempre, de alguna manera, las mujeres están más cargadas con el cuidado de los niños, y también con el cuidado de los adultos mayores, no solo de los niños. Hace unos años, Mariela Torre, la decana de nuestra facultad, hizo un trabajo muy interesante donde veía las publicaciones de docentes que tenían hijos, de mujeres que tenían hijos, por año, y se fijaba cuál era el año que habían tenido hijos y realmente bajaba muchísimo la cantidad de publicaciones en los años que tenían los hijos y después. O sea, es realmente un tema pesado para las mujeres. Por otro lado, cuando hablamos de que las mujeres tienen menos méritos, tenemos que pensar también y cuestionarnos cómo estamos evaluando los méritos, qué es lo que valoramos, qué es lo que estamos viendo ahí, qué es lo que estamos jugando cuando vemos el mundo. Una colega, una vez me contó que en una evaluación de la SNI le habían dicho que tenía demasiadas colaboraciones, lo cual a ella le dio un poco de... no entendía muy bien a qué venía, porque ella colaboraba mucho con muchas personas para justamente lograr hacer una mejor ciencia y eso fue valorado como algo negativo en su currículum. Entonces, bueno, hay que también cuestionar un poco qué es lo que estamos viendo cuando vemos los méritos y qué es lo que estamos valorando o tirando para abajo, digamos, dejando de valorar. Por otro lado, cuando hablamos de otras causas también tenemos que ver quiénes nos evalúan, cómo están conformados los comités de evaluación. En el SNI esto se ha cambiado, digamos, hace unos años eran muchos hombres que estaban en el comité de evaluación, hoy en día hay más mujeres, lo cual no asegura nada en realidad porque también depende de los valores culturales que tengan estas personas o cuáles sean sus convicciones o cuáles sean su forma de mirar las cosas también. Pero con respecto a esto de quiénes nos evalúan, justo hoy en la charla de Jeff Geron, no sé si alguien estuvo por ahí, supongo que varios, hablaba de una página que se llama All Men Bundle, que la estuve mirando después de que la nombró y realmente demuestra como muchas veces en los comités de evaluación, en los comités de los congresos, en un montón de cosas, aparecen comités de todos hombres que realmente en algunos momentos llega a ser bastante absurdo, ¿no? Sobre temas que involucran a las mujeres siempre que son todos hombres, pero bueno, si la pueden echar está muy interesante y cómica, además. así que bueno, también en estas otras causas, ¿verdad? Que los valores culturales que pesan en la evaluación, bueno, esto nos deberíamos de alguna manera tratar de atacar esto, de, digamos, trabajar en la difusión y en que se sepa en que existe esta segregación, tratar de cambiar un poco también, no solo dentro de lo del ARC, sino también para FUE. Y para, digamos, avanzar en estos temas, las condiciones de género de nuestras tres facultades, ya estamos trabajando, estamos tratando de hacer cosas, entonces quería contarles un poco qué es lo que estamos haciendo, en qué cosas hemos podido avanzar. Por un lado, en ambas, en los tres servicios, se establecieron comisiones de género que gobernaban entre el 2018 y el 2019. Y en el 2021 comenzamos a trabajar juntos porque les decía al principio que estamos muy contentos de poder hacer cosas juntas. Por otro lado, en los tres servicios existen salas de lactancia, esto es por ley, en realidad, tienen que tenerlas, pero las condiciones de género han ayudado a que sean mejoradas, a que las condiciones sean correctas, que, bueno, que tengan las condiciones adecuadas para extraerse leche o eventualmente también dar de mamar, que es un tema que no está todavía muy, por lo menos, no se ve mucho, pero bueno, que pueda ser un lugar donde se alimente también. Por otro lado, entre los años 2018 y 2020 se establecieron salas de recreación en los distintos centros, esto justamente para ayudar con los cuidados porque se vio que las mujeres tenían más carga en los cuidados de los niños, especialmente en los periodos de licencia, de vacaciones, de licencia, no, de vacaciones de los niños, ¿verdad? tenía muchas dificultades para continuar el trabajo de forma normal, entonces, se pensó en las salas de recreación y, bueno, funcionaron los distintos servicios entre los años 2018 y 2020, los tres servicios, pero bueno, por la situación de la pandemia, lamentablemente estos años, 2020 y 2021, no ha sido posible volverlas a reactivar, pero bueno, cuando la cosa se normaliza y dice sí, se han establecido protocolos para actuar entre casos de acoso como no es en ingeniería y en química, en ciencias todavía no, Laura, o sí? Estamos en eso, o sea, el protocolo también para... Lo teníamos para probar justo cuando salió la ordenanza y vamos a tener que ajustar algunas cosas para que sea consistente, pero en pocos meses estará. Es bárbaro, gracias, sobre el dato que no estaba haciendo. O sea que vamos a tener protocolos para actuar en casos de acoso y además hay un protocolo central y se está trabajando el tema a nivel central también, lo cual es muy bueno. Y también hemos todos, los tres servicios adheridos al modelo de gestión de calidad con equidad de género, lo cual nos lleva a realizar una serie de pasos para asegurar la equidad de género en los distintos servicios, estamos todos en la etapa cero todavía preparando las cosas, pero eso nos hizo hacer el diagnóstico que nos llevó a ver todas estas, o sea, a ver estos números que yo presenté y muchos más que no presenté, pero bueno, gracias a que se está tratando de avanzar en este sentido. Por otro lado, tenemos todavía un montón de desafíos que es primero la búsqueda de implementación de mecanismos para evitar la aceleración vertical, esto que les mostraba, yo creo que necesitamos atacarlo de alguna manera y bueno, ver por qué, ver las causas, atacar las causas y que pueden ser numerosas y de muy distinta índole, pero bueno, creo que es una cosa que nos queda por hacer, fomentar la corresponsabilidad, perdón, la foto era de antes, pero fomentar la corresponsabilidad que creo que es algo que falta mucho camino a nivel de la sociedad, pero bueno, desde el lado de la H creo que podemos ayudar en ese sentido, extender las ayudas para los cuidados no solo a los periodos de vacaciones sino también guardarías para niños de 0 a 3 años sobre todo que es cuando necesitan estar cerca de la madre, cuando necesitan más tiempo compartido, quizás poder dar de mamar, ese tipo de cosas creo que sería interesante que pudiéramos avanzar también. Un punto que a mí en particular me preocupa es involucrar a los hombres en la conversación, me pone muy contenta ver que hay varios hombres en esta sala y que en los últimos eventos por suerte se ha empezado a mover un poco para ese sentido, pero bueno, como parte de la Facultad de Química es donde somos 70% de mujeres, a mí me interesa saber también los hombres sobre el tema, obviamente siempre desde el punto de vista del respeto y de trabajar juntos por algo mejor, no por este, en ese sentido, ¿no? Y para esto, por si les interesa para poder involucrar a los hombres les recomiendo la charla de Michael Kimmel que es un sociólogo que trabaja en temas de género y está muy bueno. Y por otro lado, bueno, continuar trabajando en los temas de acoso y de violencia doméstica que son un desafío bastante grande. Y bueno, muchas gracias por escucharnos, espero que haya quedado claro si no contestaré alguna duda que haya quedado. Bueno, muchas gracias, Paola. Sigo, voy a compartir una presentación. ¿Se ve así? Sí, se ve perfecto. Lo único que te quedó es el costadito que quizás puedas poner en modo de presentación para que te quede abarcando toda la pantalla. Si no, déjalo así y se ve. Bien. Bueno, mi presentación un poco estaba pasada, en algunos elementos que trajo Paola, seguramente vamos a compartir algunos aspectos similares. Quería presentar algunas desigualdades de género más a nivel general de la universidad, los avances más recientes en políticas de género de la universidad, la herramienta, modelo de calidad conectiva de género y cómo está conformándose un entramado de género dentro de la universidad, un conjunto de actores que están trabajando para la transversalidad de esta perspectiva en todas las políticas, en todos los proyectos, en todas las acciones que viene desarrollando la universidad. Bien. Algunas desigualdades dentro de la universidad. Esto es el diagnóstico organizacional con perspectiva de género del 2014, pero son información que brinda sigue actualizada. Los cargos políticos y docentes más altos están ocupados por varones, las docentes mujeres están concentradas en grados menores, los cargos de dedicación total tienen un sesgo masculino, hay áreas de conocimiento feminizadas y otras masculinizadas, en la planilla de funcionaria STAS las funcionarias STAS tienen mayor formación, hay dificultades para conciliar la vida familiar y laboral y existen situaciones de acoso, violencia y discriminación. En la universidad hay más funcionarias mujeres, de acuerdo al censo 2015, el 53% de las docentes son mujeres y el 66% de las funcionarias estas son mujeres, hay una feminización de la matrícula universitaria en la década del 60 al 40% eran mujeres y para el año 2019 el 62%. Según los datos de egresos del año 2018 un 65% de besadas son mujeres y un 35% son varones, esto es que más o menos serían dos mujeres por cada varón egresan de la universidad. Hablábamos de esto de la segregación, estas que hay áreas de conocimiento más feminizadas y otras más masculinizadas, esto lo llamamos segregación horizontal, como vemos en el área de tecnologías y ciencias de la naturaleza y el hábitat, hay casi un 54% de varones, en el área de salud es un área fuertemente feminizada con un 71,4% de mujeres y el área social con un 37% de ingresos por varones, estos ingresos a las áreas, estudiantes de grado. Bueno, este es el ingreso de grado por sexo en el área tecnológica, ciencias naturales y el hábitat, estos datos son de 2015, acá vemos como ingeniería, como mostraban hoy, es una facultad fuertemente masculinizada, química al revés, feminizada, veterinaria también lo es, vemos ciencias que estaría como sería bastante paritario, arquitectura feminizada y agronomía también masculinizada. Dentro del área también tenemos diferencias y sabemos que dentro de cada facultad también hay diferencias con las carreras, en ciencias como matemáticas y físicas son fuertemente masculinizadas y en ingeniería se agrava, en algunas ingenierías esta brecha también se agrava. Bueno, en el área de la salud fuertemente feminizada, vemos en el caso por ejemplo de nutrición o de odontología, enfermería, todas estas se concentran muchísimas mujeres y en el ISEF hay una concentración de varones. Y pensar esto, ¿por qué pasa esto de lo que le llamamos la segregación horizontal? ¿Por qué las mujeres entramos masivamente en determinadas áreas de conocimiento y en algunas otras nos cuesta entrar? A veces tiene que ver que uno elige o se proyecta en su carrera de acuerdo a cómo fuimos socializadas en este proceso, cómo nos fuimos educadas desde la primera infancia, en qué cosas se nos estimularon y en el caso de la salud las mujeres por ejemplo somos las principales cuidadoras. Cuando alguien se enferma nosotros cuidamos. Entonces miramos en el área de la salud y las mujeres nos proyectamos en esa tarea que es un rol tradicional asignado tradicionalmente a las mujeres. Y también nos vemos limitadas en otras carreras como la ingeniería o la ciencia porque no nos proyectamos no tenemos imágenes a veces de referencia que nos permitan identificarnos como mujeres en desarrollarnos en estas áreas. O sea que la segregación horizontal podría estar vinculada a un proceso de socialización que nos animamos nos sentimos más seguras en entrar y estudiar determinadas disciplinas y en otras no. Esto es en el caso del área social y artística también la mayoría son feminizadas menos la EUM que tiene un componente más de presencia mayor de varones. Estos son datos del 2015 Paola mostraba los datos que pasaban a nivel de las tres facultades estos son en toda la universidad vemos esto mismo que en los grados menores hay una mayor concentración de mujeres en el grado 3 hay una situación paritaria pero en el grado 4 y 5 existen barreras que pueden ser invisibles que no permiten el acceso de las mujeres a estos grados tienen más dificultades lo que Paola mencionaba esto que puede ser el techo de cristal o sea estas barreras invisibles que no permiten a las mujeres traspasar a estos grados o a veces se llaman también el piso pegajoso que hay elementos que nos tironean que no nos permiten tampoco competir para mayores grados los cargos de dedicación total tienen un sejo también masculino el 54% de los varones y el 46% de las mujeres docentes tienen grados cargos de dedicación total este Paola hizo referencia también el sistema nacional de investigadores estos son datos de 2015 también y tiene que ver lo mismo que pasa en relación a los grados docentes también pasa a nivel el nivel de investigación en el sistema nacional de investigadores a nivel inicial hay un porcentaje enorme de mujeres y va disminuyendo y en el nivel 3 es muy poquito el porcentaje en relación a los varones que acceden bien ¿cómo hacemos? ¿qué hacemos para revertir esta situación? lo primero es visibilizarla empezar a interpretar esta realidad visibilizarla desnaturalizar empezar a comprender y en esto los diagnósticos juegan un rol fundamental porque nos muestran estos números a veces podemos tener esa sensación en una facultad que está feminizada o que es paritario a la cantidad de varones y mujeres decimos no, no acá entre las mujeres y varones igual no hay desigualdades pero después veíamos los números y en las tres facultades una más feminizada una más neutra y otra más masculinizada las situaciones son similares bien ¿qué avances ha tenido la universidad en estos últimos años en materia de igualdad? por un lado hay una política institucional para la promoción de la igualdad de género está aprobada por el CDC en marzo del 2017 esto compromete el CDC se compromete a promover las políticas en favor de la igualdad establecidas en el derecho interno y en los instrumentos jurídicos internacionales hay normativa nacional e internacional que nos obliga a trabajar en la igualdad de género implementar estas políticas al interior de la propia organización profundizando las acciones orientadas a reducir las discriminaciones las desigualdades las brechas así como las diferentes modalidades de violencia basada en género la política habla también de impulsar a nivel de enseñanza de grado y posgrado la investigación científica la extensión y demás actividades en el medio la presencia de los problemas y los retos vinculados al género en toda su complejidad y desde una perspectiva de derecho ¿no? en esta este es un nivel que en realidad no ha habido muchos avances ¿no? algunas facultades están como implementando acciones facultad de derecho genera para el año 2020 un programa donde cada instituto tiene que incorporar la perspectiva de género en la enseñanza del derecho a fin de año rinden cuentas ¿no? hay como una se transversaliza se promueve que la perspectiva de género esté en toda la formación dentro de la facultad de derecho ¿no? pero en esto falta profundizar mucho en esto hay que trabajar bastante todavía a partir del 2012 se genera se crea la comisión abierta de equidad de género es una comisión cogobernada que es asesora del consejo directivo central en materia de género y su cometido es incorporar la perspectiva de género en las políticas universitarias actualmente la mayoría de los servicios cuentan con comisiones y comités de género para liderar que lideran acciones en favor de la equidad de género el 60% de los servicios elaboran o están en proceso de elaboración de diagnósticos organizacionales y generan planes de acción para revertir las desigualdades identificadas existe en la universidad una política sobre la violencia acoso y discriminación que es aprobada por el CDC en diciembre del año pasado había una definición en la resolución 6 del CDC de marzo del 2019 donde la universidad no admite las conductas violentas conductas de violencia física o psicológica el trato denigrante irrespetuoso o discriminatorio o todos aquellos comportamientos que provoquen humillación ofensa injustificada temor daño físico o emocional la UDELAR se compromete y se responsabiliza a proporcionar un ambiente de trabajo y estudio libre de violencia acoso y discriminación y habla del papel activo que tiene que tener toda la comunidad universitaria en la prevención y la vigilancia de estas situaciones para construir una forma de relacionarnos diferentes estamos todos involucrados tenemos que tener un papel activo en eso en la manera en que nos relacionamos bien la universidad cuenta con una comisión central sobre violencia acoso y discriminación y una unidad central que trabaja prevención pero que además trabaja atiende consultas y denuncias la mitad de los servicios han elaborado o están en procesos de elaboración de hojas de ruta para abordar las situaciones de violencia acoso y discriminación varios servicios cuentan con mecanismos y algunos tienen asistencias técnicas para estos casos estas hojas de ruta o estos procedimientos muchas veces es para la primera atención y derivación a nivel central de estas situaciones frente a una situación de denuncia o una consulta bueno que la propia facultad que es el lugar más próximo por ejemplo para los estudiantes puedan derivar de forma oportuna y correcta donde atender estas situaciones bueno en el año 2020 se generó una campaña de sensibilización contra la violencia en tiempos de confinamiento y se efectuaron múltiples conversatorios en torno a esta problemática a partir un poco de las denuncias que surgían en las redes bueno hay como mucha sensibilidad en trabajar esta temática en entenderla en generar los mecanismos para abordarla y bueno en 2019 se crea la comisión central de cuidados con el objetivo de analizar las situaciones de cuidado de la comunidad universitaria y estudiar la viabilidad de un sistema de cuidados corresponsable con perspectiva de género entre la universidad en el 2020 hay 12 servicios que crean espacios de recreación como acción de corresponsabilidad de los cuidados dos son de forma permanente que es la EMAC de Paysandú y Facultad de Ciencias Sociales y el resto por periodos de vacaciones se hacen encuestas de las necesidades de cuidado en diferentes servicios identificando estas necesidades y dando respuestas a ellas más de la mitad de los servicios cuentan con las salas de lactancia en funcionamiento y varios de los servicios las tienen proyectadas o en ejecución en algunos casos incluso hay convenios cuando una facultad no tiene la sala de lactancia coordina con una próxima para el uso de esa sala para compartir esos espacios en el 2018 se crea la Comisión Central de Inclusión en Discapacidad y actualmente se está trabajando en el protocolo de actuación para la inclusión de personas con discapacidad en los centros educativos estos son datos del año pasado por ejemplo se dictan al menos 25 cursos de grado y posgrado de formación permanente vinculados a la temática de género se ejecutan casi 50 proyectos de extensión y relaciones con el medio con enfoque de género hay actividades de sensibilización en algunas fechas claves como el 8 de marzo o el 25 de noviembre hay capacitaciones en género de forma permanente a cargo de los servicios a cargo de la CAE a cargo del Instituto de Capacitación se instrumenta bueno la capacitación modular que es una estrategia justamente para trabajar para el marco del modelo de calidad con equidad de género bueno y el modelo de calidad con equidad de género es una política una herramienta para la incorporación de la perspectiva de género sobre todo en las organizaciones es creado por el Instituto de las Mujeres junto con el LATU y lo que intenta es esto es transversalizar la perspectiva en transformar las culturas organizacionales para la equidad de género bien es una herramienta planificadas y procedimientos busca transformar las estructuras organizacionales para que sean más justas promueve el cambio organizacional orientado hacia la equidad es un instrumento de transversalidad involucra a todos los actores y a todo el personal la transversalidad implica un cambio personal y un cambio colectivo también en esta transformación que se busca tiene que ser una transformación personal también un cuestionamiento personal promueve cambios que cuestionan la cultura organizacional las formas de hacer de ser las rutinas de trabajo los hábitos las reglas la transversalidad implica que la perspectiva de género se incorpore en todos los proyectos en todas las acciones que se desarrollan dentro de la universidad tiene cuatro niveles que van aumentando los niveles de exigencia es un proceso de intervención en etapas cada uno con metas específicas tiene determinados requisitos el nivel de compromiso implementación mejora y sostenibilidad tiene determinados ejes de aplicación que es el compromiso con la equidad de género que ahora voy a ejemplificar la prevención y tratamiento de situaciones de discriminación y violencia los modos de entrada a la organización los cargos las funciones las competencias sin secos de género sistemas de remuneraciones capacitación y oportunidades de desarrollo corresponsabilidad social comunicación y responsabilidad social revisión y evaluación de la implementación al adherirse al modelo tratando de cumplir el nivel uno compromiso con la equidad de género bueno tiene que haber una voluntad del servicio de adherir al modelo tiene que conformarse una comisión o un comité de género que sea asesor del consejo de cada servicio una comisión co-gobernada elaborar un reglamento elaborar una política de calidad mostrar la voluntad política de trabajar y de incorporar la perspectiva de género el servicio debe comprometer recursos específicos humanos económicos materiales logísticos tiene que haber apoyo administrativo a esas comisiones o comités se deben elaborar estos diagnósticos para identificar las brechas específicas que hay dentro de cada servicio y se elabora luego un plan de acción a nivel por ejemplo en el nivel uno compromiso en el eje dos de prevención y tratamiento de situaciones de discriminación tienen que haber por ejemplo uno de los requisitos es que haya hojas de ruta en caso de situaciones de acoso violencia y discriminación frente a consultas o denuncias de estas situaciones bueno por dónde tengo que derivar cuál es la hoja de ruta por donde tienen que transitar esas personas en relación al eje dos tiene que ver por ejemplo de que existan sistemas de incorporar las variables identidad de género la variable étnico racial de discapacidad en los sistemas de información no tener información de quiénes habitamos la comunidad universitaria porque esto va a ser o sea pensar que en la comunidad no hay un sujeto único que hay una diversidad de personas que la habitamos y las políticas y acciones tienen que estar orientadas a las necesidades específicas de las personas que conformamos esta comunidad tienen que haber capacitaciones y oportunidades de desarrollo el tema de la corresponsabilidad social es esto de la corresponsabilidad en el cuidado que como decía Paola recae fundamentalmente sobre las mujeres y eso a veces nos pesa por ejemplo para nuestro desarrollo en nuestras carreras académicas o en nuestro desarrollo laboral o desarrollo también como estudiantes ¿no? Bien ¿qué pasa con la institucionalidad de género dentro de la universidad? Acá hay como una pequeña línea del tiempo que muestra los avances rápidamente y más vinculados al modelo de calidad con equidad de género en el 2012 se crea la comisión abierta de equidad de género en el 2013 se firma el convenio con el instituto para la implementación del modelo y allí adhieren siete facultades se crea en ese año también la comisión para la prevención del acoso y actuación ante la discriminación que era el nombre que tenía anterior esta comisión en el 2014 se cuenta con ocho diagnósticos con perspectiva de género y a partir del 2017 empieza un proceso de expansión un poco acompañando lo que sucede a nivel social ¿no? se adhiere FADU se certifican por primera vez dos facultades facultades de ciencias sociales y ciencias económicas se define la política de género de la universidad en el 2018 adhieren FIC y YEMBA certifican dos facultades veterinarias y agronomía en el 2019 adhieren química ingeniería y el centro universitario de Rivera química no estoy segura si fue en diciembre de 2018 que adhirió bueno se crea la comisión de cuidados se integra en el 2019 el equipo técnico de acoso que luego a fines del 2020 va a tener una transformación con la nueva política de ordenanza que sale en diciembre donde adhieren en el 2020 odontología facultad de ciencias y medicina y desde la desde la comisión se trabaja una estrategia de transversalidad y para el 2021 tenemos al menos cuatro facultades que van a estar certificando que estas son FIC y Embafado y seguramente química también están en ese proceso para certificar este año pero bueno lo que muestra sí que hay un creciente y una expansión del modelo y de las políticas y de alguna manera del entramado de género también dentro de la universidad aquí hay como dos niveles un nivel central donde está la red temática de género que tiene más de 20 años de trabajo en la temática justamente desde la academia la comisión abierta creada en el 2012 la CEPAD que ahora es la comisión de acoso violencia y discriminación la comisión de cuidados o sea cómo se crean distintos mecanismos que esto es la generación de estos de estos mecanismos tiene que ver con las voluntades políticas de trabajar y los compromisos y las responsabilidades asumidas para trabajar en estos temas y después a nivel de los servicios se crean comisiones y comités de género pero existen comisiones gremiales por ejemplo de género en la FEU hay espacios académicos específicos en cada facultad que trabajan los temas de género hay asambleas de mujeres se conforman asambleas de mujeres en algunas facultades existen comisiones de acoso subcomisiones de violencia grupos de trabajo de género lo que era interesante demostrar acá es que va aumentando de alguna manera una masa crítica de personas que están sensibilizadas en la temática que están capacitadas comprometidas y expanden de alguna manera las medidas de igualdad de género como claramente es un ejemplo la actividad de hoy que se potencia con este entramado que es este conjunto de actores institucionales involucrado en el diseño y en la implementación de acciones y políticas pro igualdad muy bien por aquí gracias Victoria sigo yo así sin cortes bueno muchas gracias por la invitación la verdad que las presentaciones de Paola y de Victoria me dan ganas de interactuar así más abiertamente yo voy a hacer una breve presentación sobre sobre unos datos que nos arrojó el trabajo que hicimos desde el 2016 hasta principios del 2020 antes de que arrancara la pandemia en el proyecto de Saga Unesco donde bueno muchas de las que están acá presentes han participado de eso pero antes quería porque sobre todo por las presentaciones que mostraba Paola y Victoria quería hacer algunos comentarios para enganchar también un poco mi presentación primero nada que me parece excelente la articulación de las tres comisiones trabajando juntas creo que si bien las comisiones tienen justamente esa idea los comités las comisiones tienen esa idea de trabajar en red esta dinámica me parece que ponerlo en práctica potencia mucho más el compartir las experiencias y sobre todo el pensar en nuevas prácticas y a su vez también enfrentar las diferentes facultades que si bien bueno podemos tener dificultades si bien podemos tener dificultades específicas a cada área acá particularmente estamos hablando de las áreas STEM donde tradicionalmente son áreas sumamente masculinizadas por lo que ya las compañeras nos fueron mostrando aunque algunas sí no hay una contradicción ahí tenemos un eje transversal común a toda la universidad que es que en todas las facultades en todas las áreas tenemos desigualdades de gente y eso más o menos nos afecta de distinta manera en los diferentes espacios en los cuales transitamos y me parece que está bueno acá empezar a conversar un poco más y trascender a veces es necesario contar con datos desagregados por sexo eso siempre es un reclamo que tenemos para saber qué hacer los datos nos permiten tener ese piso base para saber qué es lo que sucede en la foto que es lo que sucede para poder diseñar acciones pero también es importante que esos datos los podamos analizar desde una perspectiva de género y esto es bien distinto porque ahí es cuando empezamos a poner estas otras desigualdades que se empiezan a entrecruzar particularmente por ejemplo en el estudio este que traía Paola de la ANI ese estudio yo me acuerdo que fuimos a una presentación quizás varias compañeras de acá afuero que hicieron los autores en el Clemente Estable en el 2019 claro y una falta de ese estudio era que ellos no tomaban en cuenta los hijos los nacimientos de los hijos de las investigadoras si bien es algo que se revela que se junta en el SNI en el CBUI se anota nosotras anotamos el año de nacimiento de nuestros hijos hijas no así no anotamos si tenemos personas a cargo más allá de la niñez que también eso es un factor y eso obviamente generó un sesgo en los análisis había una limitación en cómo esos datos eran interpretados porque cuando nosotros empezamos digo si los estudios de género y feminista lo que nos han dado son herramientas para empezar a complejizar un poco más las situaciones de las desigualdades cuando empezamos a sumar categorías cuando empezamos a sumar cómo se traduce la división sexual del trabajo cómo se traducen las actividades que hacemos en la esfera pública y privada y que esa aparente divisoria entre las dos esferas no es tal porque en realidad somos individuos únicos únicas y entonces nuestras trayectorias las complementamos entre el ámbito laboral y el ámbito doméstico si se quiere cuando empezamos a problematizar esto empezamos a entender un poco mejor la realidad y poder abordar un poco mejor entonces con acciones y con políticas creo que lo que sabemos es que los datos nos dejan en evidencia es que por más de que las mujeres participen en la universidad y no solo en la universidad lo vemos en otros sectores esto no es esto no pasa a ser automáticamente que alcancemos la igualdad de género cantidad no es igual a igualdad entonces esto lo tenemos claro entonces ahí es cuando tenemos que pensar bueno cómo hacemos para transformar esas desigualdades de género y es cuando tenemos que empezar a ver la estructura universitaria convengamos que la universidad de la república no nos cayó del cielo fue diseñada ¿no? por alguien por personas y de alguna manera la universidad tiene que también adaptarse a los contextos cambiantes sociales económicos culturales por los cuales transita yo creo que desde el 2017 de esta parte la universidad y muchas otras instituciones públicas y privadas se han visto interpeladas por el afuera muchas veces parece que se le congeló la transmisión a María ella avisó y que tenía un poco mal el internet en una de esas se le cortaba pero que volví a entrar con el internet del celular así que la esperamos escribió abajo perdí el audio no pero no fue ella dice Maricela es otra persona gracias igual por la anotación Leo bueno esperamos un momentito a ver si si logra reenganchar acá voy a esto perdonen justo me tuvo que pasar en el momento en que estaba hablando pero es así me cayó me cayó me cortaron me cortaron me cortaron bueno no sé en qué parte quedé pero en realidad nada quería como apuntar estas cosas y en esto no sé si en esto de las transformaciones necesarias que tenemos que pensar dentro de la universidad yo creo que un claro ejemplo de estas transformaciones son de alguna manera la ubicación de las salas de lactancia tener salas de recreación adentro de las facultades eso son empiezan a transformar la estructura empiezan a generar como también otros modelos únicos de que las trayectorias académicas y las trayectorias de los estudiantes estudiantes de quienes somos la comunidad universitaria se nutren ¿no? de otras actividades que nosotros hacemos en nuestras vidas y eso también reconocerlas implica también asumir como universidad esta corresponsabilidad y asumir realmente las políticas de igualdad creo que la última línea de tiempo además que mostraba Victoria sobre las políticas que se han ido construyendo en la universidad nos dan cuenta de que en realidad se concentran básicamente en los últimos 10 años ¿no? o sea que son bastante recientes por lo tanto todavía tenemos que pensar en bueno cómo nos queremos acomodar y ahí hay discusiones también a las internas de cada servicio sobre todo bueno de hacer como un suicidio masivo y de decir bueno a ver cuánto queremos asumir esta igualdad de oportunidades todos juntos como universidad y como colectivo universitario bueno yo les voy a presentar voy a compartir pantalla les voy a presentar estos datos brevemente esta experiencia de la mesa no sé si están viendo ustedes ahí esta experiencia de la mesa ahí la pongo a presentar esta experiencia de la mesa en realidad como les contaba fue una iniciativa que en el 2016 arrancó ¿no? en el me voy a bajar porque no sé si ustedes ven ahí en el proyecto SAA UNESCO la UNESCO invitó a Uruguay a participar de este proyecto a nivel mundial en donde participaron un montón de otros países y en donde bueno a partir de estas herramientas que produjo el proyecto SAA que ahí tiene el desglose de la sigla cada país lo que decidía era bueno cómo adaptar esas herramientas para empezar a generar conocimiento y recomendaciones y acciones justamente en la construcción de políticas públicas que promuevan esa igualdad de género en los ámbitos educativos laborales productivos y investigación interesante de la mesa y del proyecto es que no solo involucró a diferentes actores adentro de la universidad sino que ahí estábamos en diálogo también actores de los distintos subsistemas educativos porque muchas veces lo que ya los diagnósticos o los estudios en relación a las brechas de género que existen en las áreas de ciencia y tecnología lo que dan cuenta es que en realidad la brecha se empieza a ensanchar desde primaria desde la educación en las escuelas pasando por los liceos hasta que bueno las pocas que sobrevivieron a esos estereotipos son las que llegan a la universidad y donde también vinculó a todo lo que es el sector productivo y laboral no dentro de la universidad sino fuera en empresas públicas privadas vinculado con estas áreas en donde también se puede observar un sesgo importante en relación al género capaz que en ese momento justamente en ese momento lo que veíamos era como algunas fortalezas y debilidades que nos impulsaron a llevar adelante este proceso con la mesa primero que el tema está en la agenda como lo sigue estando ahora y que me parece que eso es una ventana de oportunidad muy importante para poder profundizar algunos debates cómodos e incómodos al interior de nuestras instituciones después bueno reconocer que las desigualdades de género en estas áreas es un paso importante y la voluntad de generar acciones específicas también es un paso importante yo creo que en este sentido la universidad tiene la voluntad de profundizar y en ese recorrido tenemos que acompañarla y ayudarla como colectivo universitario al que todos pertenecemos hay una bueno la mesa obviamente integraba por distintos ministerios instituciones privadas también como la CUT y bueno y hubo un espacio de mucha articulación muy importante ahora la mesa está en un momento de stand by en realidad bueno por la pandemia pero también por el cambio de gobierno y autoridades y estamos viendo si vuelve a resurgir porque la verdad que el espacio fue muy fructífero lo que nos dimos cuenta es que contamos con indicadores principalmente desagregados por género y principalmente dentro del ámbito educativo yo creo que la universidad si bien los indicadores están todos dispersos que es algo que con la comisión académica con la comisión de género siempre hablamos de bueno cómo hacer una sistematización así como tienen otros países de la región o otros países de otras universidades otras universidades perdón de otros países como tienen observatorios de igualdad de género concentrar la información nos permite poder acceder de una manera más directa a ella pero hay que hay que saber distinguir también porque ahí si no hay una confusión nosotros tenemos muchos indicadores desagregados por sexo y después es lo que yo les comentaba hoy al principio que lo necesario es poder generar un análisis de la perspectiva de género o empezar a generar indicadores diseñados desde la perspectiva de género que también es algo en lo que estamos empezando a dialogar dentro de la universidad después bueno teníamos algunas áreas más dificultosas para encontrar indicadores como los del sector productivo y bueno trabajar con las encuestas continuas la verdad que fue un trabajo bastante arduo de las compañeras del INE de mujeres y eso también deja en evidencia que cuando la información no está tan disponible o no está tan desagregada también es que el problema no logra reconocerse entonces todavía ahí tenemos como un recorrido bastante grande que hacer reconocimos que las políticas específicas en las áreas de ciencia, tecnología ingeniería y matemáticas son pocas tanto en lo que tiene que ver a nivel ministerial pero también dentro de la universidad veíamos como que algunas acciones se vienen desarrollando pero a veces muchas veces lo que sucede es que no se no se enmarcan dentro de una política general entonces eso hace que estén más dispersas también y que todos los esfuerzos que muchas veces se hacen queden como diluidos en la enorme masa de la institución y particularmente en Uruguay que ahora bueno es algo que estamos empezando también a subsanar pero no existen muchas investigaciones más allá de esto de contar con la sistematización de datos pero bueno después de que tenemos estos datos qué preguntas les empezamos a hacer estos datos y además sobre todo que me parece muy importante este cruce entre la información cuantitativa y cualitativa que no me parece nada menor porque en realidad muchas veces cuando presentamos así los datos bueno tal es el porcentaje de mujeres de varones le quitamos como las vivencias y la humanidad de alguna manera las trayectorias que tienen las mujeres y que por la cual transitan también los varones dentro de la universidad les recomiendo leer hace un par de días atrás salió un artículo relacionado a una charla que se hizo hace poco en la facultad de medicina que también es bastante reciente en esto de empezar a transitar por el modelo de calidad con equidad de género y ahí la compañera Gracia Rey que es de la red temática puso en palabras y en testimonios lo que a ella le implicó por ejemplo tener que decidir en un momento de su carrera académica dejar de amamantar o hacer la residencia en medicina era la espada entregar la espada y la pared estaba su decisión y finalmente dejó de amamantar pero claro estamos hablando hace 20 años atrás yo me pregunto hoy quizás no se repiten esas mismas historias entonces también el nutrir de investigación cualitativa de recoger las voces de las mujeres me acuerdo otro evento súper bueno que hicimos con la red de género que se llamaba Mujeres Maravillas entre preguntas en la Facultad de Ciencias Sociales en la que participaron muchas de las decanas que en su momento eran bastantes dentro de la universidad de distintas áreas se recogieron ahí varios testimonios que además lo interesante es como el cruce generacional ¿no? también quizás mujeres y esto también en algunos videos que nosotros hicimos en un proyecto de artículo 2 con las compañeras de ingeniería la decana de ciencias decía bueno capaz que yo en ese momento cuando era joven y estaba estudiando no me daba cuenta ¿no? de toda la sobrecarga que tenía en relación a mis tareas de cuidados y porque de alguna manera también tenía otra mujer que me ayudaba con mis tareas de cuidados que eso es siempre lo que sucede y quizás ahora que veo a las estudiantes jóvenes sí me pongo a pensar que eso limitó de alguna manera mis opciones la libertad de mis opciones y capaz que en algún sentido retrasó mi trayectoria dentro de la carrera entonces ahí la relevancia de poder conectar lo que es lo cuantitativo y lo cualitativo me parece que es sumamente importante yo les voy a presentar solo breves datos de uno de los productos que hicimos en Saga que fue la encuesta de factores impulsores y barreras en las carreras de ciencia, tecnología ingeniería y matemática traducimos la sigla al español para apropiarnos más de ella esta encuesta se llevó a cabo a varones y mujeres que alguna vez estuvieron activas en estas áreas dentro del sistema nacional de investigadores durante el periodo 2009 y 2018 la encuesta se hizo de manera virtual y en total se recibieron 708 respuestas a lo que equivale al 53% del universo de investigadores e investigadoras lo que para nosotros nos dejó muy contentas porque fue totalmente un trabajo de mucha colaboración con las facultades con hablar con las decanas y con los decanos para que impulsaran a sus comunidades a poder responder esta encuesta virtual las dimensiones por las cuales y la presento esta encuesta también porque como les decía esta encuesta la presentamos en febrero del 2020 antes de la EOA todos los que participaron ahí en esa presentación lo difundieron en las facultades me consta la facultad de ingeniería también como participante entonces nada está buena porque son datos recientes y datos además que no se habían explorado en otras encuestas que eso también es lo interesante nosotros analizamos los datos que tuvimos nos basamos en una sistematización de la literatura que hay de los estudios de ciencia tecnología y marcamos algunas dimensiones que dan cuenta de esto que nos resuena en la cabeza la cañería con fugas que tiene que ver lo asociamos a los plazos de culminación de estudios de doctorado la segregación horizontal que es la distribución de área de conocimiento que eso ya lo vimos con las compañeras en este caso bueno todos eran de las áreas STEM pero podría haber una diferencia como mostró Paola dentro de las áreas STEM la segregación vertical en el techo de cristal que tiene que ver con la tenencia de personas de cargo en el trabajo y la participación en estos espacios de jerarquía y tomas de decisiones las barreras institucionales barreras institucionales informales y formales las barreras derivadas de las situaciones de la asunción de determinados roles y los factores impulsores yo voy a presentar porque realmente lo que nos mostró la encuesta es cuando empezamos a hacer el análisis multivariado de la misma nos arrojó este balde de agua fría algo que ya sabíamos pero que en realidad los datos lo que te permiten es poder comprobarlo empíricamente que es que bueno que obviamente que los cuidados afectan y tienen efectos sobre las mujeres mucho más que sobre los varones y esto se empieza a ver a lo largo de todas de diferentes momentos en la trayectoria académica de las mujeres lo que lleva a que las preguntas ¿por qué son tan pocas? y quizás más relevante en relación cuando empezamos a cruzar esta dimensión ¿por qué tan lentos? ¿por qué tan lentas? empezamos a ver algunas respuestas empiezan a dar luz sobre algunas respuestas a respecto en la encuesta lo que tuvimos es que entre un 40 y un 50% de las mujeres declara ser la principal responsable de distintas tareas del hogar y ahí había una lista larga de todas las tareas de compras cuidados cuidados dependientes limpieza en los varones el porcentaje es menor y fluctúa según la actividad y en las compras o sea ir a comprar es donde más participan como la principal actividad en la cual ellos son responsables la mayor diferencia se ve en el cuidado de los hijos e hijas y mientras que el 41% de las mujeres afirma ser la principal encargada esto se reduce solo del 7% de los varones entonces ahí empezamos a vislumbrar ¿no? cómo estos dos ámbitos empiezan a interferirse de alguna manera ¿no? y cómo se presenta esta división sexual del trabajo no solo está dentro de los hogares sino que también se traduce al interior o cómo va a tener efectos entonces al interior del ámbito laboral lo que decimos cañería es con fugas bien hay varias metáforas sobre esto ¿no? pero es la obtención del doctorado también decimos bueno cuando uno se recibe del doctorado es cuando supuestamente empieza su vida académica mayor no sé yo la empecé antes pero bueno seguramente esas cosas también hay que revisarlas y algo de eso voy a decir después los plazos de culminación del doctorado son más cortos para los varones tener hijos y hijas a cargos se presenta como un factor de retraso especialmente para las mujeres ¿no? las mujeres culminan los doctorados les llevan más tiempo entre 4 y 6 años María, perdón pero con el tiempo más o menos estaríamos ya para estar rebombrando sí, sí, sí ya termino déjame pasar dos diapos más el 46% de las investigadoras ha interrumpido su estudio y ha trabajado durante los 6 meses 6 o más meses situaciones que descienden los varones en el 38% y esto puede decirse bueno está es por la situación porque bueno las mujeres tienen una situación biológica que son las que paren a los hijos e hijas sí, es cierto pero también hay un retraso después posterior de las mujeres a volver como a engancharse dentro de las actividades que tienen que ver a nivel laboral y sobre todo cuando no existen políticas de corresponsabilidad al interior de las instituciones yo creo que a partir del 2005 a partir de la creación del sistema nacional de cuidados todas las instituciones públicas y privadas empezaron como a repreguntarse bueno cómo es que nosotros podemos transformar nuestros modelos organizacionales lo que quiero decir acá es bueno los cuidados como barreras en las trayectorias de las mujeres lo que veíamos ahí es en las horas trabajadas y esto también incide en la cantidad de tiempo que las mujeres pueden participar en algunas actividades todos y todas como investigadoras sabemos que las actividades de investigación y de docencia van de lunes a lunes muchas veces entonces que las mujeres puedan participar menos horas que los varones también eso tiene una incidencia a nivel de por ejemplo méritos que es lo que se mide en las trayectorias académicas voy a terminar por acá y les dejo igual colgada la presentación las actividades las actividades obviamente que las actividades de cuidados no son ajenas a las actividades laborales por supuesto y no tomarlas en cuenta sigue produciendo esas diversas tensiones y desigualdades de género dentro de la estructura académica esto de revisar las prácticas tras tocar el orden de género que aún hoy se construye en la bubera yo creo que en realidad es reconocer que las actividades de cuidados dentro de la institución hacen parte de los desafíos de plantear esas políticas específicas y de alguna manera nos interpela a poder pensar en colectivo bueno cómo es esta trayectoria académica que nos ideamos existe una única trayectoria académica que en este caso es una trayectoria bastante basada a imagen y semejanza de los varones o podemos diseñar múltiples de hecho hay varios estudios justamente desde la perspectiva de género que lo que muestran es los distintos tipos de trayectorias académicas que las mujeres van generando al interior de las universidades y tenerlas en cuenta lo que hace es justamente reconocer esas diferencias no agraven las desigualdades las desigualdades dentro del ámbito académico con eso voy a terminar perdónen el tiempo pero estoy ahí voy a dejar de compartir así nos vemos muchas gracias a todas las expositoras ahora pasaríamos a la etapa de preguntas comentarios pero yo voy a hacer un comentario y dejar una pregunta para las tres expositoras y para que podamos discutir el comentario tiene que ver con la mención que hizo María recién en cuanto a los datos numéricos y que no solo tener cuidado entre lo cual y lo cuantitativo sino también de que a veces cuando presentamos datos institucionales eso oscurece en cuanto a que hay diferencias adentro de un servicio eso lo quiero decir en particular en el caso de ciencias porque si bien tenemos esa realidad de que más o menos hay globalmente un 50% adentro de las distintas áreas hay una diferencia muy grande es una facultad muy heterogénea entonces tenemos física y matemáticas que se parece mucho a lo que pasa en ingeniería y las otras áreas que se parecen mucho más a lo que pasa en química eso vale la pena decirlo porque puede quedar una impresión falsa al respecto de cuál es la realidad de la facultad y por otro lado quiero traer un tema que no sentí capaz que se me escapó y estuvo en las presentaciones que hace referencia la semana pasada hubo un conversatorio organizado por Claxo y estaba Ana Franqui la presidente actual del Conicet argentino y mencionó un tema que pareció bastante importante que es cuánto nos auto excluimos las propias mujeres cuánto nos pedimos a nosotras mismas a la hora de postular que tenemos de repente más méritos que un colega masculino pero que se lanza mucho más a presentarse y nosotras esperamos más tiempo ese tipo de cuestión que tiene que ver con la autoconfianza con la seguridad de estoy pronta para presentarme a esto no voy a esperar más porque a veces miramos la dimensión cuidados y decimos no yo tengo todo esto del lado de mi casa y no es el momento y ese factor tenerlo en cuenta y si se puede comentar y bueno y queda abierto para quienes quieren hacer preguntas inmediatamente gracias gracias de nuevo a todas si las demás no dicen contestan a eso quiero decir un poquito hace poco justo estuve en una charla de la doctora dudonda que es una ganadora de pleno nobel por Cristo y justamente dijo una cosa que parecía a lo que tú acabas de decir que en realidad las mujeres una de las cosas que hay que hacer cuando ella lo decía digamos con sus estudiantes mujeres que una cosa que había descubierto que ella tenía que hacer era justamente fomentar la confianza porque no era que tuvieran menos conocimiento no era que al revés se tiraban para abajo mientras que los varones van para adelante como más de repente con menos conocimientos igual pero van y se tiran o bueno se dan para adelante digamos mientras que las mujeres nos tiramos mucho para atrás nosotras también por cuestiones culturales también es una construcción cultural yo no soy la especialista en los temas yo soy química las palabras correctas que las leía en mi historia de María pero quiero decir es algo cultural también que las mujeres nos tiramos mucho para abajo y que sí ella decía justamente que una de las cosas que le parecía que para que como este como persona ya establecida tenía que hacer era justamente fomentar la confianza de los estudiantes femeninas que si tenías una estudiante femenina que trataras de fomentar la confianza el apoyarla y el tratar de que saliera de eso y se fue entonces me hiciste acordar con eso que planteabas porque es una realidad también y después ya que estoy ya que pedí la palabra quería hablar un poquito de lo que dijo María sobre corresponsabilidad que yo cuando planteaba lo de corresponsabilidad en mi charla obviamente sí está lo de la corresponsabilidad de la institución digamos con las mujeres que trabajan en ella con las familias que trabajan en ella pero también también planteaba la corresponsabilidad entre hombres y mujeres que realmente para mí es algo que es como como una utopía pero me parece que es un lugar donde tenemos que apuntar con fuerza tenemos que meterle a eso porque es realmente lo que va a solucionar los problemas es algo muy difícil porque es muy difícil cambiar la matriz digamos cultural que tenemos pero yo creo que es un tema en que hay que meter cuchara como sea haciendo aunque sea pequeños esfuerzos por mejorarlo porque es realmente donde empieza y es un tema que afecta tanto a hombres como a mujeres porque el hecho de que los hombres muchas veces no se les permita por ejemplo no tanto en el ámbito público de las universidades pero de repente en el ámbito privado está muy mal visto que un hombre se tome un día porque tiene un hijo enfermo y a las mujeres espera que lo hagan o sea es como y un padre yo me imagino que muchos padres deben querer estar con su hijo enfermo no es que no quieran pero está arraigado muy profundo en la sociedad entonces creo que es un tema que a mí por lo menos me interesa mucho trabajar y otra cosa que quería decir que dentro de las responsabilidades de las madres como que contaba un poco María una cosa que es difícil de medir pero que yo creo que también afecta mucho el peso de la carga que tienen las mujeres es el management en la cabeza el pensar el saber qué tiene que llevar a la escuela qué cumpleaños tiene mañana qué cosas tiene cuándo tiene médico cuándo tiene que darse las vacunas todas esas cosas lo manejan mucho más las mujeres que los hombres en general y es un peso a mí me ha pasado como madre de estar muchas veces en el trabajo pensando en esas cosas y no puedo evitarlo porque lo tengo que hacer y bueno yo tengo una pareja que realmente hace de todo conmigo o sea somos tenemos una compartimos los cuidados pero sin embargo en esas cosas todavía hay como esas diferencias yo creo que todavía se vive mucho en mi generación poco menos y en otras cosas que esa carga es de las mujeres entonces bueno hay varios estudios que ahora están empezando a hablar de eso justamente se llama la carga mental estudios además mezclados con la ciencia tecnología y género y eso es bien interesante porque más allá de poder reconstruir uno supone que las parejas más jóvenes bueno han empezado como a desconstruir esos estereotipos o pautas de género igualmente hay una carga mental que carga más a las mujeres y tiene que ver un poco con esto que vos decías igual esos estereotipos los vamos a derribar también está bien sí sí ojalá que sí ojalá que sí y sí a veces también las mujeres también a veces contribuimos con eso tenemos que cambiar la cabeza bueno pero es que todos vivimos en una sociedad patriarcal todos fuimos educados de la misma manera es una deconstrucción día a día tenemos tres pedidos de palabra voy dando en orden que los vi espero que refleje el orden en que lo pidieron si no me disculpo de antemano Ana Inés Torres que pidió la palabra hola si yo quería volver un poco sobre yo he visto muchos de estos gráficos de la segregación vertical y que cuanto más avanzamos en el grado las mujeres estamos menos representadas y siempre me queda la misma duda y la planteo en este tipo de ámbitos y es si los méritos de las mujeres se valoran igual que los méritos de los varones cuando van a ascender el grado o sea si un varón una mujer accede a un grado cuatro con los mismos méritos que un varón accede al grado cuatro y eso capaz que por ejemplo tomándolo yo que seguramente los currículum sea público se podría hacer como ejemplo porque entiendo que hacerlo desde toda la vida capaz que es un poco más complicado y después otra cosa porque estoy acá en mi casa escuchando esta presentación con mi esposo que está enfrente no se ve pero bueno una cosa que acotó cuando Paola dijo es sobre el tema de los chats de madres que en las escuelas por ejemplo también si los chats son de madres y está básicamente toda esta cuestión de organización recae en mí sin que sea su culpa eso es un poco no sé si querés decir algo al respecto pero bueno me parece que sí que hay veces que no somos solamente nosotras sino que también todo un poco cómo se organizan las cosas hay que ponerlos hay que meterlos pon el teléfono en el chat no tengo el poder de administración y no sé no quiero que me casen la rara de la escuela lo han hecho alguna lo han hecho ay padre seguimos que tenemos a María Inés Farielo que había pedido la palabra digo un solo comentario yo diría de mi experiencia de las comisiones en la que he estado si se evalúa igual a mujeres y hombres evalúa igual pero sabés que ahí hay un tema y tiene que ver en esta pregunta que yo hacía y que está poco indagada y en realidad es cuando empezamos a poner la lupa en los datos ¿por qué tan lenta? ¿no? o sea se evalúan igual pero las mujeres muchas veces es eso tardan más años en hacer los doctorados tardan más tiempo en hacer sería muy interesante producir una que de hecho hay unas colegas que ahora van a empezar a producir una investigación al respecto ¿cuántos años tardan? ¿te animás a notar porque tenemos cinco personas que están apartadas? gracias disculpa que te corté la inspiración seguí entonces María Inés Farielo estoy acumulando cosas pero voy a hacer súper rápido date madres una se siente rara pero hay que tener el reflejo de decir a mí entré en colegio nuevo me dijeron no sé qué te agrego sí y acá te es el número de mi esposo así de uno no le di opción así que tal segundo en eso también dije cuando tenga la licencia maternal el tema del 50-50 que lo puede elegir el hombre lo voy a hacer que elija como somos uno BPS y otro BUDELAR no hay opción entonces y él trabaja la construcción o sea donde es recontropechista entonces mi fuerza era tal lo tengo que hacer después capaz que lo compartimos igual porque voy a tener mucho más flexibilidad pero no se pudo entonces ahí es un tema en SNI cuando no se evalúa por ejemplo la cantidad de horas que pasa una mujer en comisión a mí por lo menos me da la impresión que las mujeres estamos mucho más en comisiones que los varones entonces no sé si hay maneras de tener eso en cuenta cuando las próximas investigaciones es una variable interesante y lo último de la experiencia de hacer entrevistas a magísteres y a doctorandas y doctorandos en matemática más o menos vimos un poco lo mismo que comentaban recién que los hombres era como que tenían mucho más trazado bueno tengo que hacer esta materia voy a hacer esto pa 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 y a las mujeres aparecían como todas las dificultades de bueno no sé lo que quiero hacer no sé si quiero hacer esto nunca lo plasmamos en un informe pero bueno estaba por un lado el tema de cuidados a las que habían sido mamás más jóvenes de cómo se les complica esa interacción tesis de maestrías y doctorados pero aparte como de de esa falta de determinación o confianza no sé qué nombre ponerle pero blandamente lo vimos un montón y sobre lo que decían del SNI también está como el tema ese de decir bueno si tuviste un hijo declaralo pero ahí es automáticamente te quedas en la misma categoría por un año más no hay como una corrección de decir bueno y lo que produjiste si lo contamos como en un tercio del tiempo te daría para subir o sea es como bueno si te lo tengo en tiempo pues no te evalúo pero en realidad lo que hago es que mantengo más tiempo en esa categoría entonces ahí también puedes en la mente ser un poquito tenemos anotada a María Victoria Estazandín solo un comentario chiquito para todas estuvieron circulando en Twitter estos días unas placas con datos que hacen referencia a lo que preguntaba o comentaba María Inés de por ejemplo en el Instituto de Investigación de Cremate Estable cuál es la proporción de tiempo del personal en comisiones también discriminando por género eso está bastante interesante adelante Victoria gracias no yo comentar un poco lo que ya de algunos temas que ya venían hablando esto de la autoconfianza no que también tiene que ver con la socialización y cómo nos socializan a las mujeres y cómo nos valoramos en realidad las mujeres a veces somos muy aplicadas y no tan inteligentes no existen como esos mensajes que se dan desde la sociedad de que tú llegas porque sos muy ordenada y nada es la valoración que se hace a veces frente a una misma actitud que tengamos un varón y una mujer la mujer va a estar valorada de forma peyorativa y afirmativamente en el varón entonces todo eso tiene que ver con una deconstrucción cultural y animar a las mujeres alentar a las mujeres a las niñas sobre todo en este caso por ejemplo para el tema de las ciencias y tener referentes en estos temas visibilizar el aporte de las mujeres en la academia en estos temas también es fundamental seguir trabajando sobre todo en esto y en el cambio de los valores porque la transformación requiere un cambio de los valores y de las normas que compartimos empezar a vernos diferentes y a valorarnos diferentes en este caso las mujeres y también tiene que ver la valoración para el caso del cuidado el cuidado sostiene la vida o sea todas en algún momento fuimos cuidadas vamos a necesitar cuidado y cuidamos a alguien y es lo que nos sostiene o sea no viviríamos si alguien en algún momento no nos hubiese cuidado entonces poner el cuidado en el centro cambiar esos valores reconocer el trabajo de cuidado con todo lo que implique con todo lo que compone traía en el tema del trabajo mental esta carga mental de trabajo porque es la responsabilidad que no estás y tampoco es un trabajo material es un trabajo en el que uno pone la emoción también uno tiene que ser empático con el otro reconocerlo y valorarlo en su verdadera dimensión y bueno y claramente redistribuirlo la redistribución y que también sacarlo de que es natural de las mujeres que las mujeres somos mejores para cuidar hay que empezar a cuestionarnos todo esto y la forma de cuestionarlo es hablando intercambiando porque a veces las mujeres a veces nos sentimos muy culpables cuando salimos de ese modelo de deber ser de madre que tengo que estar estudiando y no estoy prestando atención y la dejo sola o lo dejo solo y esa cuestión del manejo de la culpa yo creo que hay que trabajar mucho y sensibilizar y generar espacios de reflexión y de pienso sobre eso para desnaturalizar para visibilizar y para imponer nuevos modelos ¿no? bueno gracias está silenciada Laura seguí silenciada no pero me desmonteo a mí Laura así que creo que eso quería decir que me daba la palabra no me di cuenta que yo estaba que había parado creo que claro que un tema fundamental es todo lo que se ha hablado pero que tiene que ver mucho de cómo interactuamos con la sociedad y que requiere cambios profundos a largo plazo y que exceden mucho a la universidad yo quería enfocarme en un aspecto mucho más pequeño que es algo que podemos repensar desde dentro de la universidad en lo cotidiano y cada uno a su escala que tiene que ver con lo que plantea Paola de cómo se evalúa y qué se valora y creo que no todas nuestras actividades se valoran igual entonces tenemos que pensar un poco cómo participamos hombres y mujeres de manera diferenciada en las actividades más y menos valoradas en el ámbito académico ya sea por decisión propia o porque hacia ahí nos empuja la corriente entonces creo que hay estereotipos que yo creo que ningún estereotipo sexista es bueno por ejemplo el de que las mujeres somos aplicadas y los hombres inteligentes ciertamente es nefasto pero hay otros que en principio son halagüeños para las mujeres y que entiendo que tienen consecuencias negativas uno es el de que las mujeres somos muy buenas docentes a mí me encanta que me digan que soy buena docente que soy querida por los estudiantes y eso pero cuando tomé conciencia de que eso no era sino un estereotipo me di cuenta que a mí se me empujaba desmedidamente hacia todas las comisiones o todo el trabajo que tenía que ver con la docencia de grado si había que reformular el programa de una materia ahí estaba yo si había una comisión de enseñanza estaba yo si había una comisión en la que había que pasar horas a una discusión bizantina relativa a un tema nimio de cómo se ponían los puntajes en no se sabe qué instancia y evaluación ahí estaba yo cuando tomé conciencia de eso empecé a decir que no a ese tipo de cosas y empecé a tratar no de trabajar menos sino de ubicarme en posiciones que tenían más que ver con la promoción de la investigación por ejemplo y eso inmediatamente se vio reflejado en mi avance en la carrera es las horas que pasamos en la docencia que es la actividad principal de la universidad o sea no es que sea poco importante no son valoradas otra cosa que me pasaba por esta idea de que soy buena docente querida por los estudiantes es que me ponía mucho en cursos de primer año en cursos complicados en cursos no dirigidos estudiantes de matemática que es mi disciplina el no participar en cursos dirigidos estudiantes de matemática hacía que después me era difícil tener tesistas el énfasis en poner docentes que se entiende que son buenos en cursos de grado que son sensibles hace que esos docentes no participen en cursos de posgrado y adivinen cuáles son los cursos que sí figuran en el formulario del cine entonces creo que esto es algo que es absolutamente menor comparado con todos los problemas sociales que se han considerado y que creo que son las grandes obstrucciones al avance de las mujeres en la academia pero sin embargo creo que si todos pensamos esto en el día a día tanto nosotras pensamos dónde nos ponen y si es donde queremos estar la gente que está en la posición de nombrar personas para comisiones que yo también me encontraba en esa posición pensamos en si realmente queremos poner siempre una mujer en esas comisiones que no se valoran en esas tareas que se valoran y también nosotras con la mirada estratégica pensando bueno yo quiero avanzar qué es lo que se valora bueno estamos en un sistema meritocrático en que a veces este tenemos que poner nuestras fichas en algunas casillas digamos cuando yo caí en la cuenta de cómo estaba etiquetada como la maestrita y reaccioné inmediatamente vi una mejora en eso en mi grado en la universidad en mi permanencia en el SNI en todas estas en mi categorización alpedesiva etcétera haciendo algo que también me gusta muchísimo que es la investigación era eso tenía la lista que seguía Andreina Tesis pero vi que desapareció no sé si es que se retiró de sala no, no, no quise bajar la manita nomás ah, bueno está perfecto por si me calambraba bien después tenía a Mercedes Marzoa bien no, no yo tengo mi pregunta era como un poco más práctica y como bueno centramos que nada en qué hacemos ahora la primera cuestión que me surgió es si alguien o alguna comisión de género de alguna de las facultades principalmente la facultad de ingeniería ha hecho algún estudio del impacto que ha tenido las jornadas con niñas sé que se ha venido haciendo las jornadas con niñas en las TIC nosotros desde ingeniería biológica hemos incluido charlas de mujeres en ciencia dentro de la jornada de ciencia y tecnología dentro de las jornadas de puertas abiertas donde iban gurises del liceo se ha tratado de incluir toda esta temática pero yo no sé si hay alguna medida del impacto que ha tenido todo esto crear referentes nuevos en la ciencia referentes mujeres es sumamente importante y a mí me gustaría saber si esto realmente está teniendo algún impacto o si tenemos que ir mucho más fuerte de lo que se hace bien haciendo crear más jornadas crear más movimientos ha habido proyectos de la organización de mujeres en países en desarrollo se ha venido incentivando proyectos de este estilo pero yo no sé si esto cuantitativamente ha generado un cambio o hay que empezar a golpear más fuerte con este tipo de proyectos esa es la primera que me surgió y la segunda vi que María mencionó y que Victoria también capacitaciones en cuestiones de género yo tuve la suerte de hacer las tutorías entre pares con enfoque género en su primera versión el año pasado y fue algo que me re gustó me re impactó y es una temática que me súper interesa principalmente porque yo estoy en física y el área física matemática es el más golpeado en cuanto a la desigualdad de género entonces siempre me quedó la cuestión de bueno si yo me quiero seguir capacitando en estas cuestiones de género para poder digamos yo ser la semilla de mi grupo de mi departamento y ahí empezar a ampliar digamos las cuestiones de género bueno qué ámbito tengo yo para capacitarme como docente de UDELAR y poder incluir la perspectiva de género en los estudiantes porque justo ingeniería biológica es una carrera que es bastante paritario hombres mujeres pero dentro de facultad de ingeniería las carreras son 30% mujeres 70% varones y está bueno incluir la perspectiva de género ni hablemos de todo lo que tiene que ver con una población trans que también viene en aumento y que también está bueno que sea incluido dentro de la perspectiva de género de los cursos tuve docentes que incluían muchas cosas de perspectiva de género como por ejemplo lo que mencionaron de que las mujeres se animan menos a intervenir a veces en clase y se han hecho movidas internos de las clases docentes que proponen ideas para poder como equiparar un poco esa balanza pero mi cuestión es nosotros como docentes budelar qué herramientas tenemos para incluir la perspectiva de género cuántos cursos se fomentan y si esos cursos tienen digamos yo sé que es horrible lo que voy a decir bueno te damos dos créditos y haces esto y es como bueno lo hacen por los créditos pero a nivel docente cuánto mérito da tener una formación en perspectiva de género da algún mérito yo sé que es algo que tiene que nacer desde lo social pero digo nosotros como conjunto estamos haciendo algo en el momento en el que estamos en el rol docente tenemos para incluir la perspectiva de género o sea eso me parece que no sé si nos lo hemos planteado en algún momento y si desde los ámbitos digamos que pueden generar este conocimiento social lo han incluido en realidad son preguntas más que nada bueno gracias Andreina las registramos yo voy a hacer un comentario cortito porque mientras estabas hablando me imaginando y es un tema que se ha planteado es decir cómo pones formación con perspectiva de género con naturalidad ligada a lo que estás enseñando no con un force no y ahí me vino la otra campanita que me sonó del pasado de algo de formación en didáctica cuando hablas de motivación intrínseca y extrínseca el crédito es la extrínseca es la zanahoria que le pones al burro la otra que es la que vale yo lo hago porque estoy convencida y si después hay un reconocimiento estupendo pero es porque es importante digo no sé acá lo estoy diciendo a título personal no tomen como que es política de nadie es mi opinión pero me parece que pasa mucho por ahí pero lo que sí tiene que ser es genuino tiene que ser natural a lo que estás enseñando en las áreas sociales es más fácil me parece a mí que vos incorpores dentro de lo que es la currícula actividades de formación en las áreas científicas y tecnológicas tenés que buscar la forma las hay pero por ejemplo cuando pensamos yo que sé en mi área en el tema de desarrollo de fármacos cuando vos haces una investigación tomas datos de mujeres y de hombres las poblaciones son diferentes los medicamentos que desarrollas tienen que tener en cuenta eso y se tiene en cuenta poco esa es una forma pero digo las tenemos que buscar sabiendo desde cada área me parece que esa es la forma genuina de lograr tengo tenía anotada a Mercedes y después a Jimena y no hay nadie más anotado o sea que lo que sí propondría es que si alguien se quiere anotar porque ya estamos en las 19.44 y no nos queremos tampoco extender demasiado digo que quien tenga interés de participar en el diálogo directo que se anote ahora pues estaríamos haciendo como un cierre de posibilidades de intervención directa gracias Mercedes si yo tenía una duda y una cosa que vengo pensando hace tiempo y ahora escuchando todo lo que lo que venían diciendo por suerte se está hablando mucho de tener en cuenta o de analizar los las evaluaciones del SNI y de y de nosotras como docentes pero me queda también la duda de las becas en grado y en posgrado si el impacto que puede tener el tener en cuenta políticas diferenciadas no sé desde cuotas hasta eso hasta cómo se está evaluando si se tiene en cuenta que en los estudiantes también el tema de tuviste hijos o no o o cuidados en general o todas estas cosas que se vienen diciendo nada me parece que puede tener un impacto como súper importante en becas en las mujeres en grado y en posgrado no sé si hay estudios al respecto si hay algún si se está intentando hacer algo me interesaba aportar eso muy bien no sé si alguien de las comisiones de género o de las expositoras tiene algún rato María que está pidiendo no de eso sí de ahí bueno capaz que Victoria también tiene algo pero en realidad en relación a estudiantes de grado yo creo por eso también ahí decía que la importancia de que las comisiones se empiecen a trabajar porque digo podrían ser acciones que podrían tomarse en conjunto pero también tomar ejemplos yo sé la facultad por ejemplo de agronomía tiene un protocolo en relación a los cursos y al tomar exámenes que pauta algunas normativas particulares cuando las mujeres están embarazadas o bueno necesitan tener su licencia y entonces eso puede dificultar el tomar algún examen o algún curso en relación a las becas particularmente no lo sé yo sé que bienestar universitario hace poco hace dos años atrás sacó una beca de ayuda para un cupo para poder ayudar a horas de jardín a que estudiantes pudieran postularse para poder pagar horas de cuidado mientras estudian eso es lo que hay y en relación a las becas de posgrado lo que tiene la CAP tanto de maestría como doctorado en realidad cuando las mujeres que están haciendo su fructo de la beca quedan embarazadas y necesitan tomarse su licencia en ese momento les dan una prórroga a esas becas ahora bien el análisis de eso no hay al respecto de funciona o no funciona esta política porque también eso es la otra cosa funciona o no funcionan las políticas como se llaman de stop de club en la DT a mí a veces muchas veces me ha pasado lo mismo funciona o no funciona la política de pedir la licencia así como en el SNI también en la ANI se puede solicitar me ha pasado también que muchas mujeres dentro de la Budelar no conocen que se pueden solicitar licencia por un año por motivos de maternidad y los varones también por paternidad que la ANI no lo tiene y la DT sí lo tiene pero también hay una cuestión de cultura investigar a ver bueno ¿están funcionando o no está funcionando esta estrategia? si no construimos otra de eso no hay muchos estudios acá en Uruguay en otros países hay algunas investigaciones yo les puedo acercar a las compañeras de áreas específicas de economía leído en donde en Estados Unidos puntualmente eso hay que verlo también según el contexto donde se cuestionaban un poco las políticas pero claro por múltiples motivos muchas veces también por la falta de difusión o también porque las mujeres hasta no se animan a tomarlas por esto de el que dirán dentro del ámbito académico tomarme capaz que hasta mi medio horario yo he escuchado relatos de compañeras que tomarse el medio horario fue como o sea casi no se lo tomaron porque no no se podía bien tengo a Jimena Alonso anotada hola sí gracias mientras las escucho se me ocurren mil cosas pero no quiero no quiero irme muy muy allá de tiempo yo tenía un poco la duda de cómo desde dos cosas ¿no? desde las comisiones que evalúan que hoy estaban mencionando cómo se hacían esas evaluaciones como si hay requisitos en esas condiciones para tener esa perspectiva de género en esas comisiones porque muchas veces justamente lo que vemos es una evaluación sesgada pero porque el expertise o la experiencia o la visión de la persona nunca pasa por la perspectiva de género entonces cómo hacer para de alguna forma aumentar esa perspectiva en las comisiones que no se evalúan y más en ciencia y tecnología que como ya vemos quienes abundan en los niveles superiores que son quienes no se evalúan son hombres ¿no? y también un poco por el lado de las convocatorias a proyectos de investigación que internacionalmente se ve mucho más cada vez más la valoración de la participación de mujeres y la valoración del liderazgo de las mujeres en los proyectos presentados y cómo estamos en ese tema acá cómo desde la CECIC se puede apoyar eso cómo desde la ANI también se puede apalancar un poco eso que me parecería interesante como mecanismo de de bueno de impulsar nuestra actividad como mujeres en la ciencia lo vi ahora en una convocatoria a proyectos que hizo la intendencia de Montevideo el fondo Maggiolo que salió ahora hace un poquito justamente diciendo se valorará que los equipos estén liderados por mujeres bien ahí vamos pero bueno en general no lo veo tanto y lo otro que tenía era una duda para María Goñi que cuando estaba presentando comentó sobre las diferencias en las trayectorias académicas y ahí a mí me sonó la alarma porque es algo que yo siempre sentí pero que siempre sentí porque yo sentía que iba más lento no porque fuera mujer pero y nada coincide que estoy rodeada de hombres entonces son mi patrón de comparación y que me interesaba un poco no sé si hay tiempo ahora para ahondar pero si no para en otro momento saber un poco más de eso o sea en qué nos caracterizábamos o de qué trataba ese laberinto que estaba en la figura que me quedó bastante la espina respecto a eso y bueno era eso por ahí bien respuestas breves tenemos todavía cuatro personas más anotadas breve Jimena da para mucho pero capaz que si revisás el informe no vas a dar esas trayectorias ahí va viste que se pone que las mujeres tienen un recorrido mucho más sinuoso ¿no? y que hay diferentes elementos que van como poniéndose como barreras tienen que ver bueno con los cuidados en uno pero también tiene que ver muchas veces con la incapacidad de participar hasta en espacios de decisión también o esto que comentaba la otra compañera cuando a mí me ponen siempre en la educación de grado porque soy muy buena pero bueno lo que se evalúa es lo de posgrado ¿no? que es lo que se toma en cuenta o tiene que ver también con las menos horas que las mujeres asumen ¿no? como carga horaria dentro de la universidad muchas veces porque tienen que compartir con otras actividades si bien esto siempre es un debate dentro de la universidad porque dice bueno no hay una desigualdad salarial porque todos cobramos lo mismo sí todos cobramos lo mismo pero no todos hacemos las mismas horas y a veces hacer horas diferentes hace la diferencia y no hay una no hay una libre decisión tampoco hay que cuando uno mira toda la realidad es cuando tiene que ubicarse en el contexto hay varias investigaciones que dan cuenta de que las mujeres esto tienen una trayectoria más lenta ¿no? y ahora que yo comentaba un poquito hay unas colegas que van a empezar a hacer una investigación ahora justamente con este tema de ver cuántos años pierden las mujeres no pero cuántos años tardan las mujeres en alcanzar los diferentes como mojones ¿no? que hacen a esa trayectoria y eso es bien interesante porque de alguna manera lo que da cuenta es que no sólo la estructura universitaria le falta adaptarse sino también la trayectoria académica tiene que transformarse también bien tengo Ana y Néstor pidió la palabra nuevamente y después está Paola Beatriz García y Jimena y con eso cerraríamos Sí es un poco yendo a lo que estaban planteando Jimena y Mercedes yo actué en varias oportunidades en los comités de asignación de becas y como hoy Laura cuando yo planteé los de los acentos yo también tengo la percepción de que valoramos con los mismos méritos a hombres y mujeres pero he visto en varias universidades del exterior que se habla de los becas inconscientes entonces también digo sería bueno tener una oportunidad de que no sé si la palabra es auditar pero de que sí de que se vea exactamente qué cosas se valoraron en los hombres qué cosas se valoraron en las mujeres determinado comité digo conscientemente no no se hace no se hace a estas mujeres se excrimina pero bueno el tema de los unconscious bias es algo que se está hablando capaz que no va tanto por valorar distinto sino que capaz que a los hombres si se les perdonan algunos red flags o gaps se les perdonan un poco más que a las mujeres entonces ese tipo de estudios yo no lo he visto en la universidad y a eso era un poco cuando yo me refería si una mujer para llegar a determinado grado se le requería lo mismo que un hombre si habían estudios con números exactos que se que se midieran esas cosas que se siguieran ese tipo de se hiciera ese tipo de análisis en diferentes en las diferentes comisiones la comisión de asignación de becas por ejemplo sería una bueno yo a otro etcétera no sé si hay alguien presente como para contestar que hoy se mencionó SNI que queda fuera de la universidad pero en el contexto de la universidad sí lo que hay son algunas percepciones te diría que se han mencionado en por ejemplo el año 2019 hubo un encuentro que promovió pedesiva química sobre género en ciencias y demás y algo que se mencionaba no era tanto ligado a la selección al momento de ingresar a los cargos pero sí al mantenimiento en el cargo las evaluaciones que era muy habitual que se le perdonaran cosas a un hombre y que si pasaba con una mujer representaba una observación o una no renovación era mucho más frecuente esa percepción sí la he visto mencionar no conozco estudios con datos de nuestra universidad pero sí lo que me parece que digo que no tiene que ver con el eje de este taller pero que de alguna manera es transversal a todo estamos en la aplicación de un nuevo estatuto del personal docente y en una nueva forma de trabajar con las comisiones asesoras y demás entonces la transparencia en dejar en actas todos es algo que es un derecho de todo el mundo y que es sano y en eso sí hay diferencias quizás no entre hombres y mujeres frente a un mismo cargo pero sí quizás en la forma en que se conducen las evaluaciones entre distintos servicios de la universidad en ese sentido sí eso es lo que puedo contestar yo no sé si alguien más quiere rápidamente nos están faltando tres compañeras que pidieron la palabra si no no va a nadie Laura yo iba a hablar justamente un poquito de algo de eso yo creo que el tema de los méritos y los concursos todos sabemos que los concursos obviamente siempre tienen una cuestión subjetiva de atrás a pesar de que tratamos de hacer los objetivos lo más posible siempre hay una cuestión subjetiva dentro de esas cuestiones subjetivas yo creo que está bastante demostrado que las cuestiones de género pesan de cierta manera de forma inconsciente quizás como decía tú a este que quizás no es que se haga propósito pero sí de forma inconsciente pesan pero hay otra cosa más allá de eso más allá de eso digamos de cómo valoramos los méritos de un hombre o una mujer y es que bueno que los méritos pueden ser distintos quizás o sea qué es lo que estamos pidiendo qué es lo que estamos valorando porque muchas veces por ejemplo esto se discutió no sé si era justamente en un encuentro de pedesiva capaz que es el que decía Laura justamente se discutió eso por ejemplo una de las cosas que se valoran es el liderazgo y el liderazgo es una característica típicamente concebida como masculina pero por ejemplo es lo que yo la anécdota que yo contaba que justamente la escuché ahí en esa charla que justamente a uno le habían dicho que tenía demasiadas colaboraciones o sea es como qué es lo que estamos valorando ojo porque es y es una cuestión estructural no es una o sea no es algo que de repente surja en el momento sino es algo estructural y no es solo no es solo acá en Uruguay y no es solo de las mujeres porque justamente hoy otra vez traigo la charla pero es todo bastante interesante la charla de la mañana justamente hay que decía que hay una página una organización que se llama que se llama Dora la organización es F Dora que está buscando cambiar la forma de evaluar los méritos a nivel de toda la academia está promoviendo cambiar las formas porque no podemos evaluar solo por los índices de impacto de las publicaciones hay que buscar otras formas hay que evaluar otras características hay que buscar la diversidad digo hay que enriquecer de alguna manera la diversidad la cantidad de la gente que puede acceder a estas cosas entonces creo que eso es importante planteárselo y no no quedarse con bueno tenemos los mismos méritos no los mismos méritos pero si siempre las mujeres tienen menos méritos ¿por qué? o sea ¿por qué pasa eso? ya vimos digo sí tareas de cuidado hay muchos motivos y bueno atacar cada uno de los motivos por separado y todos juntos es algo que me parece que está en el trabajo de todo lo que queremos avanzar en esto ¿no? por otro lado yo había pedido la palabra en realidad para contestarle a una muchacha que hablaba de si la tarea que habían hecho en este en las escuelas con visibilizando a las mujeres en ciencia eso era había tenido algún impacto yo creo que quizás sea pronto para decirlo porque esas cosas no hace tanto que empezaron ¿no? pero yo creo que es importante seguir trabajando y meterle y seguir trabajando en todo lo que se pueda y aumentar las cosas y seguir avanzando en eso porque cuanto más visibilicemos cuanto más apuntemos a las nuevas generaciones digo las generaciones vienen con otro chip totalmente distinto los adolescentes hoy en día tienen otro chip distinto a nuestro y realmente se ha logrado cambiar un poquito el foco este así que me parece que tenemos que tratar de seguir trabajando ¿no? todo lo que se pueda seguir por lo menos yo te dejo por ahí gracias Paola Beatriz García si prometo ser cortita Laura tengo tres puntitos primero compartí en el chat el link de un video que está muy interesante es cinco minutos pero está buenísimo para ver lo de la carga mental que mencionaba Paola que lo hemos usado en algún curso de cuidado por esa cesta sí Laura porque ya lo viste pero para mí es muy recomendable está pegado el link en el medio del chat si quieren después lo copio de nuevo después quería rescatar algo que se manejó en el chat también que me parece muy interesante creo que fue María que lo planteó que cuidados es mucho más que hijos o hijas ¿no? y yo no he visto por lo menos mediciones porque me imagino que es muy difícil medirlo de cosas que asocien los cuidados con cargas a veces mucho más pesadas y más extensas en el tiempo que tienen que ver con cuidados de personas adultas mayores de familiares personas con discapacidad etcétera y que pueden incidir de manera estructural ¿sí? mucho más que lo que incide un hijo o una hija entonces me parece que ese es un aspecto que capaz que estaría bueno yo no soy investigadora pero lo tiro como para las investigadoras buscar la forma de profundizarlo y encontrar alguna evidencia empírica digamos de esa relación porque evidentemente hay una relación pero es como la demostramos ¿no? y lo último a raíz de algún comentario que hicieron sobre que las niñas no se imaginan en las áreas STEM escuché hace poco un concepto que me pareció bien interesante que es la brecha de sueños o sea yo no había honestamente no había escuchado hablar de eso y me pareció bueno por el lado de bueno es eso justamente lo que hay desde el arranque las niñas no se imaginan en estas áreas o les cuesta mucho más imaginarse por las razones que sea yo creo que estaría bueno también como concepto a profundizar y para terminar felicito una actividad conjunta entre las tres áreas y que sea la primera de muchas más nada más gracias un comentario solamente sobre eso la brecha de sueños y bueno habrá que poner plataformas para poder soñar y soñar en grande ¿no? y sobre todo entre los 11 12 años y los 14 15 más o menos que es donde las chiquilinas se interesan por la ciencia hablando de las disciplinas que estén en las que estamos es ahí donde hay que inyectar en esa franja quinto sexto de escuela hasta tercero cuarto de liceo es donde se interesan y si se interesan se quedan o las perdemos en esa etapa entonces hay un trabajo bien importante para hacer en ese sentido creo que era Andreina la que mencionaba las experiencias seguir por ahí sin duda bueno y me queda Jimena en la lista y ya con Jimena si no hay nadie más que quiera participar o contestar o comentar estaríamos dando ya finalización hola mucho gusto mi nombre es Jimena Camacho creo que algunas las conocemos la verdad que era sobre todo felicitarlos la verdad que creo que es de las primeras veces está hablando mi hija que he participado en este tipo de situaciones de género y bueno y de intercambio verdad yo particularmente trabajo en el área de radiofarmacia lo cual es un área bastante complicada ser mujer y a pesar de todo creo que debemos ser más del 70% mujeres dentro de esa área y y me sentí identificada con eso de postergar ¿no? de postergar el doctorado o el postergar hasta la dedicación total ¿verdad? porque fui una soy una ¿verdad? y y y bueno yo no me veo igual una vuelta no me recuerdo aquella época anterior ¿verdad? pero eso de cuando hablaban de cuánto generábamos en investigación ¿verdad? y posterior a tener un hijo ¿cómo cómo cómo te baja ¿no? el número de publicaciones y todo y ¿qué hacer? ¿cómo cómo cómo están ustedes en la comisión de género cómo están evaluando cómo 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 se imaginan una evaluación de post madre ¿verdad? yo la verdad que me gustaría preguntarles eso en el sentido ¿cómo evaluar a esa investigadora o a esa integrante del sistema nacional investigador cómo va a seguir en ese ámbito porque obviamente sus publicaciones mi hija está gritando disculpe sus publicaciones se reducen su tiempo de docencia quizás se reduce piensa que está la abuela reconectada pero ¿cómo cómo evalúan? ¿cómo cómo se crea? digo ¿cómo van a hacer ¿verdad? ¿cómo van a revisar cómo piensan evaluar ese tiempo? porque yo particularmente después de los casi los 40 que soy madre ¿verdad? y piensa que está la abuela disculpen pero bueno felicitaciones eso es lo que les pasó a muchas mujeres en situación de cuidados y pandémica o sea sos un ejemplo muy vigente de lo que le pasó a muchas mujeres así que nada disculpas vamos para apoyarnos entre todos yo creo que lo primero es eso apoyarnos y darnos cuenta en esas cosas tener en consideración esas cosas como decíamos porque eso que te pasó a vos me pasó a mí me pasó a todos yo ahora no están mis hijos acá porque los tengo amenazados de que no pueden venir pero creo que porque están con la tablet del celular pero no sé te lo tengo al lado y saltándome y haciendo caras y cosas hacia eso y yo creo que el apoyarnos entre nosotras también es una cosa buena y también de parte de los hombres que están comprometidos con el tema de también entenderlo de lo que se da es así nada yo solo agregar una cosa que tiene que ver que me parece que en realidad hay que transformar porque esta estructura tiene en cuenta solo un sujeto que es el sujeto varón el que no cuida ¿no? entonces este capaz estos sistemas hay que transformarlo todo hay que primero visibilizarlo y de construir y construir algo que nos involucre y que nos dé las mismas oportunidades a las mujeres y a la diversidad ¿no? este y bueno las instancias son estas son estas instancias de pensarnos de muchas en estas instancias tomamos conciencia de estas situaciones ¿no? nos identificamos con la otra vemos que mi problema no es solo personal sino que es un problema colectivo que no estoy sola en esto y que el pienso tiene que ser colectivo porque la solución tiene que ser colectiva este y que y que bueno que incorporar la perspectiva de género es un cambio radical tiene que cambiar la la como está conformado como se hacen las cosas en la universidad para que la universidad sea inclusiva tiene que transformarse ahora ¿cómo vamos a hacerlo? ¿cuál es el modelo? eso va a ser adaptado a cada contexto a cada facultad a cada servicio a cada universidad o sea y lo tenemos que pensar entre nosotras es una estrategia que hay que construir pero se construye en esto en la reflexión colectiva ¿no? por eso estas instancias son tan tan importantes ¿no? en concientizarnos en no sentirnos solas en que yo no estoy aislada en esto sobre todo eso sacarnos esto de que es un tema personal ¿no? generar esta conciencia de género de alguna manera ¿no? ponerme los lentes y ver la realidad de alguna desde otro lado ¿no? y bueno y hay que construir hay que deconstruir y construir por ahí me parece que es el desafío totalmente de acuerdo con Victoria excelente y además estos espacios de las condiciones son precisamente para eso para pensarnos en construir cosas nuevas ¿no? también poder ver ejemplos de otras universidades en Argentina se están dando movimientos súper interesantes que me parece que está bueno que sirven como reflejo y también de alguna manera como nutrir ¿no? la innovación a la imaginación y animarnos a bueno ir poquito a poco pero ir cambiando o sea me parece que ahí también lo interesante es que una vez que el cambio empieza a tomar que proponemos algunas actividades que empiezan a transformar a cambiar un poquito algunas pautas ¿no? vamos a encontrar yo creo que buenas recepciones porque esto mismo que decía Victoria no es solo un problema mío individual es un problema que tenemos muchas veces todas y todos ¿no? dentro de la audiencia Laura ¿puedo hacer un comentario? no contré la manito sí, sí, sí adelante María yo lo que quería decir es lo siguiente yo puse ahí en el chat un comentario a mí me parece que lo que falta es concientización de estos temas que la gente vea los números vea los resultados pero en este tipo de reuniones que me parecen fundamentales generalmente somos las mismas caras ¿no? entonces de alguna forma hay que buscar un mecanismo para abrir al resto de la institución entonces yo les ponía ahí una propuesta ya que esto fue me parece brillante que se hayan juntado las tres facultades ¿no? que yo sé que siempre tenemos diferentes diferencias pero es fundamental trabajar en conjunto ¿y por qué no se podría poner algún curso que fuera del área cosa de que digamos quebráramos el hielo no me había puesto la cama quebráramos el hielo todas las tres facultades juntas que es más fácil ¿sá? así como nosotros tenemos por ejemplo en química uno no puede entrar a un laboratorio si no tiene un curso de prevención y seguridad en el laboratorio y es obligatorio ¿sá? y si viene gente de afuera capaz que no le hacen hacer todo el curso pero sí le hacen dar un examen con preguntas básicas que tienen que estudiar una bibliografía bueno yo no digo para mí sería ideal que hubiera un curso de este tipo ¿sá? para evitar problemas porque hay mucha gente que sufra dentro también de la facultad por un montón de maltratos y de no consideraciones entonces digo capaz que es digamos es un objetivo demasiado ambicioso pero si trabajamos entre las tres facultades o sumamos a todas las del área podemos llegar a abarcar más gente que empieza a concientizarse de estos temas porque digo en general la gente que está en estas facultades es gente racional si uno le muestra una gráfica y ven que es una tijera y que se está volviendo cada vez más grave está bueno digo bueno algo pasa ayuden esas cabezas también a buscar las soluciones entonces me parece que digo lo dejo como sugerencia que se armó este grupo que trabajó tan lindo y que salió este evento tan lindo que pudiera seguirse trabajando en algo como por ejemplo esto que propongo lo anotamos y vamos a trabajar sobre la idea creo que se puede hacer llegar una propuesta de las tres comisiones a la mesa del área y ver si podemos implementar algo del estilo yo solo quería hacer un comentario lo que decía Jimena y a mí me parece que en un mundo ideal ya que se habló de soñar yo tendría que soñar de que la discusión no se va a dar en el momento de la renovación ver cómo manejas las diferencias sino en que pusiste un entorno que las nivela o sea tenés un sistema de cuidados yo siempre soñé yo hace mi hija tiene 21 años cuando a mí me tocó criarla fue una de las cuestiones más difíciles aparte porque me tocó por las cosas de la vida mi marido es italiano y no se insertó en Uruguay cuando tenía 10 meses mi hija se tuvo que ir o sea que me tocó criar una hija sola de 10 meses siendo grado 4 de la facultad directora de instituto y un montón de cosas y pasé muy mal pasé muy mal o sea tengo que decir la verdad y me hubiese ayudado muchísimo tener un sistema de cuidadosa dentro de la facultad yo podía pagar una guardería pero no era lo mismo la cabeza de dejar a mi hija resfriada semi enferma y tener que ir a Maldín Norte en la otra punta de Montevideo y no tener la posibilidad de hacerme una escapada mi cabeza estaba entre esas dos cosas divididas y como lo pasé yo lo pasaron un montón de mujeres porque es natural lo que tenemos que hacer es crear infraestructura que nivele que evite que eso sea una diferencia y si hoy o mañana cambia la cultura y es un hombre que está en esa situación que también lo ampare o sea cuando hablamos de cuidados es la dimensión persona la que tenemos que pelear por enaltecer y cuidar lo máximo y cuando vos tenés un sistema que no se olvida que está trabajando con personas que a la vez de ser exigentes desde el punto de vista académico es humanista las cosas funcionan bien cuando convertimos a las personas en números en un pedazo de papel las cosas funcionan mal y esa es un poco la moralija del final entonces deberíamos trabajar en el interín pasa van a llegar en las selecciones y en las evaluaciones pero a lo que deberíamos atender es a que el problema se atienda en la de todos los días que no sea una diferencia tener un hijo a cargo tener padres a cargo tener hermanos hay gente hemos tenido yo he tenido estudiantes montones que de repente tienen un hermano discapacitado y tiene que cuidarlo digo todas esas realidades que uno va juntando a lo largo de décadas de trabajo en la universidad acordárselas y buscar soluciones para eso y creo que muchas mujeres juntas pensando por este tipo de cosas podemos mover muchísimo muchísimo si creemos en nosotras y hacemos o sea transformamos esa cuestión en acciones porque digo si simplemente decimos que horrible que feo que está tenemos el diagnóstico pero no vamos pudiendo hacer cosas otra cuestión que es para el ámbito así cruzado entre las facultades que podría ser muy potente es tener sistemas de mentorías o sea docentes experimentadas que pueden transferir así como hoy Paola hablaba de Douna que decía hay que fomentar la confianza en nuestras estudiantes bueno docentes que ya hicieron la carrera docente y que pasaron por esas cosas poder compartir esas experiencias las estrategias que desarrollaron para poder sortear los obstáculos también es otro tipo de sistema que puede servir y sobre todo yo pienso en las áreas físicas matemáticas y ingeniería que hay menos presencia de docentes que hayan hecho dolor recorrido porque sabemos que tenemos muy pocas mujeres hasta el grado 5 entonces tratar de tener sistemas cruzados que en las áreas en que todavía no hay apoyo desde afuera de esas áreas con la experiencia que hay esa podría ser otra hay muchas ideas lo que sí podemos cerrar que me parece que es una forma linda es con el compromiso de que esto que estamos recogiendo ahora se transforme en acciones se transforme en propuestas que se puedan ejecutar bueno no sé si las compañeras de la comisión organizadora quieren decir algo están todas por allí todavía sino agradecerles en primer lugar a todas las expositoras en segundo lugar a todas las participantes y esto va a quedar grabado vamos a tratar de ponerlo en el canal de YouTube para quien no pudo asistir o no pudo escucharlo completo y vamos a ver los links que dejaron y todo lo que quedó en el chat de tratar de dejar un pequeño resumen de lo que fue la instancia bueno gracias a todas a todos y queda alguien gracias a todas por quedarse estoy 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 y a todas sabíamos que el horario era muy amigable con las madres y padres pero bueno gracias un beso seguimos gracias 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 gracias